Albert Rivera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Albert Rivera, presidente de Ciutadans. ¿Qué valoración puede hacer de la intervención de Artur Mas de esta tarde en el Parlamento? Segundo, Javier, que se me cae el pinganillo y no te escucho. Nada, simplemente preguntarle cuál es la valoración que puede hacer de ese discurso tan esperado de Artur Mas esta tarde en el Parlamento de Cataluña. Bueno, a mí me parece un discurso mesiánico, un discurso, como ya se ha dicho, envuelto no en la señera ya, sino en la bandera separatista, en la estelada. Y lo único que me parece es que estos señores se han subido al monte y esto va en serio. Es decir, quien siga pensando desde el resto de España que esto es una broma y que esto solo son unas elecciones y luego volverán a otra situación, no es cierto. Estamos ante una situación que huyen hacia adelante y desde luego un gobierno viendo hacia adelante es muy peligroso. Yo creo que Artur Mas se ha convertido en el líder de una parte de Cataluña contra la otra parte de Cataluña y eso es muy peligroso. Va a provocar una fractura social, un enfrentamiento. Pero bien, dicho eso, también es una oportunidad y los que defendemos la unión y la convivencia con el conjunto españoles tenemos que saber que también es una oportunidad de movilizarse. No vale quedarse en casa. Esto es un debate español, no es un debate solo catalán, estas elecciones. Y desde luego déjame que me dirija también y que le diga a los españoles que por lo menos en Cataluña una parte de catalanes vamos a dar la cara para defender la unión y la convivencia frente al separatismo y ese enfrentamiento que tampoco nos conviene en momentos como este y nunca, de hecho. Es lo que le iba a decir. El pasado 11 de septiembre salieron a la calle muchas personas, sin duda. Unos dicen que 600.000, otros un millón y medio. Es igual. Aunque fuera un millón y medio, hay otros cinco millones y medio de catalanes que no fueron a esa manifestación, que no hacen ondear las banderas estaladas y que no piden independencia. ¿Quién va a defender los intereses de esos catalanes, de esa mayoría silenciosa? Bueno, yo no sé lo de mayoría o no, lo tenemos que ver las urnas. Yo lo único que le digo a todos los catalanes y al resto de españoles que lo sepan, que en generales, por ejemplo, en elecciones generales, el nacionalismo nunca ha ganado las elecciones, nunca, en 32 años. Si todos los catalanes nos movilizamos, vamos a las urnas y le decimos a Artur Mas que no, que no queremos más separatismo, que queremos más unión, más competencia, más reformas democráticas, más reformas administrativas, más trabajo, menos paro, si les decimos eso, pues igual le damos un revés en toda la cara, hablando claro. Si no nos movemos y van solo a votar los independentistas, que van siempre, pues evidentemente saldremos perdiendo esta primera batalla. Por tanto, yo creo que es una oportunidad también y tenemos que verla de esa manera. Artur Mas ha convocado elecciones con 62 escaños. La pregunta es, si saca menos escaños y por tanto fracasa en su convocatoria, ¿va a dimitir? Bueno, pues yo ya digo que si al día siguiente de las elecciones Artur Mas ha hecho todo esto para nada, solo para enredar y para enfrentar a los catalanes, pues habrá que pedir su dimisión directamente. Lo ha hecho también para generar una cortina de humo, así no hablamos del déficit en Cataluña, de los 5.000 millones que le está pidiendo al Estado español, de los recortes en sanidad y educación. ¿Un poquito de humo nacionalista, independentista e identitario para distraer la atención? Bueno, lo decían muy bien en la mesa los compañeros, es decir, esto es una gran cortina de humo, que no quiere decir que no quieren el objetivo de la independencia, pero que lo aprovechan, huyen hacia adelante, la caja vacía, en quiebra, intervenidos por el Estado y además, ¿por qué no decirlo? Hablando muy claro, casos de corrupción que azotan a Convergencia Unió, que pueden salir este otoño. El caso de las ITV, donde tenemos, investigándose a Uriol Puyol, uno de los líderes de Convergencia por posibles delitos, ya veremos si es realmente de imputación finalmente, y por otro lado, el caso Palau, donde Convergencia tiene las manos metidas con una fianza incluso de su sede para pagar el expolio del Palau. Yo creo que eso también ha acelerado mucho, no se piensa, no se dice, pero los que estamos aquí sabemos que Convergencia es especialista en tapar sus fracasos y sus corrupciones envolviéndose la bandera. Ya pasó con Banca Catalana, y Xavier Cajo lo sabe muy bien, y por tanto, me parece que estamos ante otro escenario de tapar las vergüenzas con la bandera. ¿Y qué está haciendo Artur Mas? ¿Está empujando al pueblo de Cataluña hacia un callejón sin salida? ¿O usted cree que sí puede haber otras serias diferentes a las que planifica Artur Mas? Yo creo que la alternativa a una mala gestión de la Generalitat, a un país como España, con una partidocracia obsoleta e injusta, desde luego no es cambiar el pasaporte. Yo también estoy incómodo con lo que hace Artur Mas en el gobierno, también hay cosas de Zapatero que no me gustaron nada, también hay cosas de Rajoy que no de apoyo, pero la solución de muchos catalanes a eso no es romper el pasaporte español o levantar fronteras, es cambiar de gobiernos, cambiar de leyes, ir a votar, pedir un país democrático del siglo XXI, como tiene que ser España. Por tanto, yo creo que los que defendemos que la mejora de este país tiene que venir desde la reforma, desde empezar de cero, desde la unión y el trabajo, pues le tenemos que decir a Artur Mas que no nos pretenda convencer de que los que han dejado arruinados Cataluña van a abrir el mar Mediterráneo y nos van a llevar como si fueran Moisés por las aguas hacia el Kósovo, el Kósovo del Mediterráneo. La propuesta que hizo el otro día el portavoz de gobierno ponía los pelos de punta, dijo que no descartaban dar un golpe contra el orden constitucional proclamando la independencia unilateral. Bueno, pues señores, tomen buena nota porque quien vota con Barça en si unió y quien está defendiendo eso ya sabe lo que hay, estos señores van por ahí, ya sea un referéndum ilegal, ya sea un golpe contra el orden constitucional. A mí me parece que eso es absolutamente inadmisible y en las urnas también hay que decirles que no. Y ante esta situación, ¿cuál va a ser la actitud que mantenga su partido, Ciutadans, señor Rivera? Pues mire, nosotros creo que ya quien nos va conociendo sabe que tenemos un solo discurso, no tenemos dos, ni tres, ni ocho. Por tanto, el mismo discurso que me ven a veces comentar en su cadena y para muchos telespectadores y que hacemos en el Parlamento, en catalán y en castellano, pues ese es nuestro discurso, ¿no? Y por tanto, más que nunca, estamos convencidos de que tenemos que ser decisivos, que Ciudadanos tiene que ser la punta de lanza también política, intelectual, social, para movilizar a la gente en esas elecciones y que al margen de lo que haga el PSC, que no sabe dónde está ni dónde va, y al margen de que el PP rompa o no rompa o acabe gobernando en las diputaciones o en alcaldías con convergencia, aquí estaremos nosotros. Si el PP y el PSC sacan más votos y nosotros sacamos más, mejor, porque aquí estamos todos en ese mismo barco. Ahora, también les digo que tenemos la posición clara y no tenemos titubeos. No vamos a dar un solo apoyo, nunca, porque no lo hemos hecho ni lo haremos, a gobiernos que creen una fractura social entre buenos catalanes y malos catalanes. De hecho, ya somos bastante víctimas de ese discurso y, por lo tanto, nosotros y los votantes de Ciudadanos saben dónde estamos y no tenemos dobleces. Albert Rivera, presidente de Ciutadans, muchas gracias por habernos acompañado en directo desde el Parlamento de Cataluña en un día importante como el de hoy. Muchas gracias, un abrazo. Muy buenas tardes.